Saludos, bienvenidos a este subprograma en GR No Habla a su Alcance. Bienvenidos a este subprograma en GR No Habla a su Alcance. Una preguntita bien importante para José, ya que está aquí con nosotros, queremos conocer un poquito de lo que es las funciones de la Administración de Asuntos Energéticos y él como director, cuáles son las metas que tiene como director actualmente. Pues, buenas a todos, saludos primero que nada. Y a Jonathan y a Máximo, me alegro ver gente buena que está trabajando en la industria de energía renovable en Puerto Rico. Hace falta, que hace falta. Sí, definitivamente. Claro que sí. Pues mira, la Administración de Asuntos Energéticos, curiosamente gente piensa que es bien nueva, pero realmente esto existe desde 1977, cuando se funda la Oficina de Energía. Y es bien curioso que las funciones realmente no han cambiado. O sea, no ha sido, si uno busca la ley original de la Administración, desde 1977 se le asigna desarrollar básicamente la política pública energética del país y que sea una política pública energética coherente, o sea, que esté integrada todas las partes, conservación, eficiencia, generación de energía, distribución, o sea, todas las partes envueltas en una misma oficina. Así que es bueno notar, o sea, que no es, aunque como existe la Administración ahora, viene desde el 2008. Claro que sí. Actualmente están bajo Prisco, pero en el principio están bajo... Actualmente estamos debajo del Departamento de Desarrollo Económico. Sí, estamos el licenciado... Mejor conocido como el DEC. El DEC, exacto, o Fomento, como a nuestro secretario le gusta llamarlo, volviendo a ver las suborígenes de lo que era Fomento Económico. El licenciado Alberto Bacó, que es el secretario, y nosotros, pues, nuestra oficina está debajo de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico. ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son las metas que tienes como director? Mira, yo creo que es importante que se establezca realmente cuál va a ser el proceso de establecer política pública en Puerto Rico, o sea, desarrollarla e implementarla. Llevamos muchos años que la política pública energética ha estado cambiando de oficina en oficina, de agencia en agencia. Y quizás muy pocas veces se ha permitido que la Administración de Asuntos Energéticos sea quien realmente desarrolle e implemente esa política pública. Realmente, pues, nuestro enfoque, uno de los enfoques principales, pues, obviamente, es que la energía se use lo más eficientemente posible. Y sabemos, ¿verdad?, que estamos hablando de energía renovable, pero hay que hacer unos pasos de transición eficiente antes de enfocarse de lleno en la energía renovable, que ambas van una con la otra. Y que, obviamente, que se reduzca el consumo en los edificios públicos, o sea, para mí es una de las metas más importantes. Y que la... yo he dicho esto anteriormente, ¿verdad?, y me gustaría decirlo aquí, que la tecnología, lo que es energía renovable, se convierte en un tema cotidiano. O sea, se convierte en un tema del diario vivir. Como hablamos de los carros y hablamos de los aéreos acondicionados, pues, que podamos hablar de los paneles solares y la energía renovable en general. Yo creo que en esa misma línea, yo entiendo que el tema específicamente de energía renovable se está convirtiendo hoy en lo que es un tema cotidiano. Realmente, ya la gente lo está viendo, ¿verdad?, quizás un poquito de esa forma. Un poquito los estamos llevando a esa necesidad por quizás la parte de lo que le llamamos los costos energéticos, ¿verdad? Y la gente, pues, está un poquito más acostumbrada o está haciendo esa parte, ¿verdad?, educativa y llenando esa expectativa de cómo funciona esto y qué debemos estar haciendo en un futuro. Así que, te felicito en ese aspecto porque, ¿verdad?, la administración, si tiene ese rol hace tanto, ¿verdad?, lleva tantos años, debe correr un rol como ese. O sea, que lleve ese mensaje y que esté bastante claro. Bueno, y definitivamente los costos energéticos, pues, están facilitando, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel del mundo entero, la situación económica, la situación que tiene que ver con la utilización de fósiles, los costos y demás, pues, están llevando un movimiento que ya es global, ¿no?, que ya en el mundo entero se están viendo todo tipo de iniciativas. Puerto Rico, pues, de igual manera como isla, pues, tenemos que seguir moviéndonos, moviéndonos quizás rápidamente a tener mayor sostenibilidad y en esa línea sabemos que hay unos targets, ¿verdad?, de eficiencia de energías renovables para el 2015, entiendo que es un 12%. Sí, es un 12% de la venta de energías. ¿Cómo vamos en ese tren? ¿Estamos llegando? Pues, mira, ahora mismo, ahora mismo vamos, yo creo que sí, hay que acelerar el paso definitivamente. Yo creo que quizás no para el público en general, pero la industria, pues, sí, se sabe que necesitamos acelerar el paso en ese aspecto. Yo creo que el gobernador recientemente ha hecho unos anuncios con órdenes ejecutivas nuevas para tratar de acelerar ese proceso. Actualmente hay unos 125, más o menos, megavatios interconectados de proyectos al sistema, sin contar lo que está en las casas y los comercios. Pero, o sea, nos falta, eso es básicamente como un 1% de lo que deberíamos llegar para cumplir con el 12% que... Es que la industria lo necesita inmediato, ¿verdad? Por lo menos mi background y el conocimiento que tengo en ese aspecto es que la industria, o es ahora o es ahora. Realmente es ahora o es ahora porque ya no aguantan los costos energéticos, así que es un poquito complicado. Gracias, señor presidente. Muy interesante. Nos place mucho tener a Maestro con nosotros porque hemos visto su trayectoria, ¿verdad?, en el mundo de la energía y nos estamos bien orgullosos que esté en la posición que está y que pueda contribuir grandemente a que Puerto Rico siga su camino hacia la sostenibilidad. Así que vamos a continuar con las preguntas. Estuvimos hablando un poquito de las funciones de la agencia, ahora queremos hablar un poquito más de la implementación, de cómo va el crecimiento de energía renovable en Puerto Rico. Pues mira, lo que nosotros hemos visto y máximo a través de los incentivos que nosotros proveemos en la oficina, básicamente la cantidad de proyectos casi se ha triplicado desde que comenzamos a dar incentivos. Obviamente hay incentivos que vienen desde antes, desde el 2008, pero estos que estoy mencionando pues están desde el 2010, 2011, y estamos esperando que con algunos cambios que vamos a hacer en la reglamentación, eso inclusive básicamente se vuelva a duplicar para el próximo año. a través del Fondo de Energía Verde, que es el programa, se han dado incentivos para alrededor, o sea, ya más de 20 megavatios de instalación en proyectos, tanto a nivel residencial, comercial e industrial. O sea, que nosotros vemos que eso sigue creciendo. De hecho, podemos ver que en la última corrida entraron casi el doble de los casos, porque redujeron a un 40% el incentivo, que anteriormente era 60, ¿no? Entiendo que posiblemente haya la dirección correcta, vaya en la dirección a reducirlo un poco más. Sí, no sabemos si ya para el año que viene, pero sí, obviamente en un futuro, sí el incentivo se puede reducir. Es decir, ya hay proyectos que están utilizando menos del 40% de incentivo, porque realmente pues estamos llegando a un punto que ya el precio de los sistemas es competitivo con el costo de la energía. Es importante que traiga eso, porque lo hemos discutido en otros programas, ¿verdad? Que ya el tema específicamente de energía renovable, lo que es fotovoltaico, ha llegado a los niveles que tiene que llegar, y ¿verdad? Trae a colación esto, desde la parte de administración de asuntos energéticos, sí, ya la gente puede adquirir el producto, e incluso pues con un poco de este incentivo, pues una ayuda adicional, y llega al happy medium, ¿verdad? Y ese retorno de inversión es mucho más rápido. Me gustaría quizás interrumpirlo un poquito, no sé si tenemos la gráfica disponible, pero si tenemos la gráfica disponible de los costos energéticos, ¿por qué llegamos a este punto, verdad? ¿Por qué la administración de asuntos energéticos tiene que trabajar la política pública y todo lo demás? Pues precisamente por los costos energéticos. Puerto Rico tiene una situación de los costos energéticos que es literalmente incontrolable, y aquí en pantalla pues pueden tener un ejemplo, ¿verdad? Que lo hemos presentado en otros programas, pero queremos ser enfáticos en esto, del 2004, ¿verdad? Y el patrón que tiene, el incremento que tiene, el costo energético en Puerto Rico, ¿verdad? Cosas que no tenemos ni siquiera el control, porque en muchas ocasiones no podemos señalar a nadie, simplemente no tenemos el control en Puerto Rico de cómo manejarlo. Jonathan, yo me acuerdo cuando en el 2004, ¿verdad? Aquellos que llevaban bastante tiempo trabajando en este mercado, la población se quejaba del alto costo de energía que en el 2004, ahora en el 2013, es el costo que quizás tiene Estados Unidos. Claro. O sea, ya en el 2004 nosotros estábamos al costo que tiene Estados Unidos en el 2013, y las personas pues se estaban incomodando, las industrias estaban comenzando a ver la alternativa, ¿verdad? Porque uno de los efectos que tienen en sus altos costos era los costos de energía. Hoy estamos, 2013, estamos alrededor de 32 centavos los que pudieron ver facturas recientemente. Programas anteriores estábamos hablando de 26, 27, 29, hay una tendencia, ¿verdad? Que puede llegar a los 40 centavos sorpresivamente antes del final de año. Y hay una gran necesidad de que esto no sea solamente un movimiento, ¿verdad? Sabemos que Asuntos Energéticos está siendo muchísimo, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestra gestión. Tenemos que mirar la eficiencia energética, tenemos que mirar la implementación de estas tecnologías en nuestras residencias y comercios. Y para eso, pues, más eso nos puede comentar cuáles son las alternativas o los incentivos que hay actualmente en Puerto Rico. Mira, como estaba hablando del Fondo de Energía Verde, que es uno de los que nosotros manejamos, uno de los programas que maneja en la oficina, el Fondo para proyectos que son, vamos a decir, pequeños, da hasta un 40% de incentivo, que es un reembolso al costo de construcción. O sea, que es importante eso, no es un crédito contributivo como era antes. O sea, básicamente es un cheque que se le da después que cumple, ¿verdad? Con que se instale el proyecto. Pero además de eso, hemos visto, o en combinación con el fondo, hemos visto programas de financiamiento, por ejemplo, a través de cooperativas. O sea, ya sabemos de algunas cooperativas en Puerto Rico que ofrecen financiamiento para este tipo de productos, ¿sabes? Para sistemas de energía solar, fotovoltaica. Y aparte de eso, tenemos el concepto de lo que son los PPA, o los acuerdos de compra de energía, que es donde viene un tercero, ¿verdad? O una compañía instala el sistema a costo propio y entonces cobra por lo que se produce del sistema. Esto se ve más a nivel comercial. Ya Estados Unidos se hace a nivel residencial. Y en Puerto Rico, pues, he visto algunos pasitos, ¿verdad? A nivel residencial, pero no es algo que se haya desarrollado todavía aquí a nivel residencial. Sí, quizás lo que no podemos perder de perspectiva, ¿verdad? Que como toda inversión que es financiada o que requiere de una serie de esfuerzos financieros y demás, por lo general, una inversión donde la persona pueda adquirir las capacidades que tenga, adquirir su sistema solar, ya sea por etapas o toda la necesidad que tenga, ¿no?, pues, tiende a tener el payback, el retorno de inversión más rápido. O sea, que todas estas alternativas te ayudan, ¿verdad?, a minimizar ese retorno de inversión. En el caso del financiamiento, pues, tiene una partida que va a ir a los bancos, ¿verdad?, va a su ganancia, pero tienen la capacidad de hacer su sistema. Sí, de adquirir el sistema. Ya hay mecanismos, vamos a dejarlo, ¿verdad?, claramente. Ya realmente hay mecanismos que nos permiten adquirir el sistema, ya sea porque lo adquirimos por cuenta propia, por medio de la ayuda a un incentivo, por financiamiento, y en muchos de los casos se da el caso que aún el pago de ese préstamo es menor que el pago regularmente que tenemos del costo. Sí, eso iba a ser, ese comentario lo iba a ser, de hecho, que allá hay casos que se están viendo donde aún con el financiamiento el pago por el préstamo para el sistema es menor que el mismo pago que se tenía por energía eléctrica, por el consumo energético. Así que, o sea, ya estamos en un punto, a nivel de ejemplo, o sea, cuando nosotros comenzamos en el 2011 a dar los incentivos, se pagaba a 7.50 el vatio del sistema. Y eso era que estaba el costo de la energía. Exacto, exacto. La energía renovable en ese momento. Y energía renovable estaba ahí, y ya nosotros estamos viendo muchos sistemas solares instalándose por debajo de 4 dólares el vatio. O sea, 3 algo, inclusive hemos visto hasta menos de 3, ¿verdad? No son la mayoría, pero dentro del range de... Dependiendo del proyecto. Sí, cerca de los 4 dólares, ha sido, o sea, hay muchos proyectos ya en ese aspecto. Vamos a interrumpir aquí un momentito y volvemos en la próxima sección. Seguimos. Sí, gracias. Bienvenido nuevamente a este subprograma de Ejez Renovable, aquí con Maeso, ¿verdad?, discutiendo. Nos hemos quedado en la parte de los costos energéticos y cómo esto ha cambiado en Puerto Rico. Queremos seguir abundando. Hay una serie de preguntas muy interesantes que queremos cubrir con el señor Maeso. ¿Seguimos por ahí, Máximo? ¿Qué más tenemos? Pues mira, para empezar, yo no creo que cubramos todo en este programa. Así que vamos a tener un segundo programa. Sí, lo tienen que seguir viendo en el próximo programa. Vamos a continuar, pero vamos a hablar de legislación. Ha habido mucha legislación en los últimos años, ¿verdad?, dirigida a la implementación de energías renovables. Como toda legislación, en su implementación, pues surgen áreas de oportunidad y hemos visto, ¿verdad?, que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar más aún estos esfuerzos que se están haciendo dirigidos hacia las energías renovables, especialmente asociados a interconexión. interconexión y en esa parte de legislación, en muchas ocasiones, nosotros tenemos unos ejemplos bien claros, como los Estados Unidos, como son Europa, que en muchas ocasiones hay mucha legislación, que simplemente es cuestión de evaluarla, de ver si aplica a Puerto Rico y nosotros incluso hasta tenemos el beneficio del sol mayor, incluso que hay muchos de esos países, así que es cuestión de mirar hacia allá, pero para eso tenemos un asunto energético, que ¿quién se va a dedicar a eso? Pues mira, en el tema de legislación, y no solo legislación, sino también quizás reglamentación, o sea, algunos otros temas que estamos mirando, obviamente estamos, lo que existe queremos mejorarlo, o sea, los reglamentos que existen estamos mejorándolos para que más personas tengan más acceso a sistemas de energías renovables. Complementar no solamente la parte de incentivos, sino complementar eso con financiamiento, por ejemplo, que el financiamiento sea mucho más accesible. ¡Wow! Eso son buenas noticias. Para todos, para los proyectos. Especialmente para ti, Jonathan, que ya estás a punto de tener tu sistema. Eso está al otro lado. O sea, que queremos, y ya, ¿verdad? Hemos estado trabajando en estos meses pasados con oportunidades de financiamiento que puedan hacerse, ¿verdad? Respaldadas por el gobierno, para que esto sea, o sea, ahora mismo, pues, obviamente, si usted tiene que poner la cantidad, pues, una cantidad sustancial para un sistema de su bolsillo, pues, hay gente que, obviamente, pues, no lo puede hacer. Este, pero por eso entendemos que la parte de financiamiento, o sea, es bien importante que se incluya en todo lo que sea proyectos de energías renovables. Hay una mayoría en ese renglón de cuánto podemos poner dinero, realmente, hay una mayoría, pero es cuestión de tomar la decisión y seguir hacia adelante. No, 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 claro, yo creo que, o sea, la parte educativa, este, y explicar, o sea, el asunto de, 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 de Greek Parity en inglés, ¿verdad? Por, por falta de, de una mejor definición en español, paridad de, de la red. Paridad de la red. No sé cómo se llama eso en español, pero, básicamente, o sea, que la gente pueda entender que si tú haces esta inversión, por poco tiempo vas a estar pagando algo y después de eso, casi es energía gratis, o sea, que no, que no, que es algo que la gente no lo, no lo razona, quizás. Claro, cuando se saca el promedio de todo ese costo, ¿verdad?, versus el costo que usted estaría pagando en un periodo de tiempo X, pues, ya se ha notado que 20 años atrás estábamos hablando de un sistema solar tomaba 25 años en pagarse, 10 años atrás tomaba 12, 14 años, 5 años atrás estábamos hablando de 8, 9 años, hoy en día estamos hablando en muchos casos cercano a los 4 años, o sea, que ya llegamos a ese punto donde usted es una inversión a corto, mediano plazo y donde tiene resultados bastante rápidos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más hemos visto, nosotros hemos disfrutado, es una persona que cuando tú le preguntas cuándo paga de luz, te dice, yo pago 3 dólares de luz y la sonrisa le llega a la jovena. La tarifa básica. O sea, eso es uno de los elementos que más gratitud da y yo creo que muchas personas han pasado ese proceso y lo seguirán pasando. Sí, sí, algo que también quería tocar es que nos hemos encontrado, o sea, cuando comenzamos aquí en la oficina hace escasamente tres meses, nos hemos encontrado que hay bastante incentivos, ¿verdad? O hay incentivos para la parte de energía renovable, pero no hay incentivos para eficiencia. Ok. Así que tratar de tocar ese tema, perdón, en alguna reglamentación o legislación es también un tema que estamos mirando bien de cerca, porque no, o sea, nos hemos dado cuenta obviamente para, si tú instalas, si tú haces eficiencia primero, pues el sistema solar que vas a necesitar va a ser de menor tamaño. Claro. Este, y la inversión en un bañamento pues va a ser menor. Y tienes un beneficio adquirido, diría yo, que el que hace eficiencia energética, hace eficiencia, energías renovables, hace conservación de energía. O sea, que obviamente pues se unen los tres elementos en uno, con el apoyo de cada una de esas facetas. Hemos ido entrando en la parte de eficiencia energética casi por obligación, por decirlo así, casi por obligación, por el hecho de que en muchas ocasiones compramos equipos que sean altas, ¿verdad? Que sean eficientes, por el hecho de que estamos buscando bajar simplemente los costos, pero debemos mirarlo de una manera totalmente diferente y como lo está programando la Administración de Asuntos Energéticos, mirarlo desde el punto de vista de incentivar la posibilidad de que existan incentivos para la parte de eficiencia energética. Sí, es algo que nos hemos encontrado, de hecho hemos tratado de mirarlo por la legislación actual y realmente no hemos encontrado la manera de incluirlo en la legislación actual la parte de eficiencia, así que estamos mirando cuáles otras alternativas, quizás hacer legislación nueva para esto. Yo por lo menos el punto que les traigo a colación a la agencia como tal, es la experiencia que hemos visto a través de muchos años, es que muchas personas que invierten en energía renovable automáticamente invierten en eficiencia energética y muchas personas que invierten en eficiencia energética invierten en energía renovable posteriormente, lo que es el indicador, sí, pero no siempre el que invierte en energía renovable se mueve a eficiencia energética, se mueve a energía renovable porque ve un ahorro en su factura y como que se siente cómodo y luego como que se tarda en el proceso, luego regrese, se da de cuenta que esa inversión fue favorable, tuvo unas reducciones de consumo, unas reducciones de costo, pero el costo de la electricidad siguió subiendo y entonces pues básicamente se fue comiendo ese beneficio de ahorro, entonces tienen que atacar entonces la causa, tienen que ir acompañadas. No nos queda mucho más tiempo pero en el próximo programa vamos a estar, ya esto se acabó, esto es a las millas, pero en el próximo programa tenemos nuevamente al director ejecutivo de administración de asuntos energéticos, el señor José Maezo, le damos las gracias por estar aquí, todos los miércoles, seguimos educando, gracias. Gracias.